Que bonitos panaderos que no se saben chicar Que ya son las nueve y once y este pan se ha de entregar La 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 se saben chiquear, que se sienten un poquito, que de ellos quiero gustar. Que bonitos panaderos que no se saben chiquear, que se arrinden un poquito, que de ellos quiero gustar. Que bonitos panaderos que no se saben chiquear Que se den un abracito que de ellos quiero gustar Y arriba los panaderos, arriba y a trabajar Que ya son las nueve y once y este pan se ha de entregar La 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 ¡Gracias!